Usted de un barrio, de moca, o de cualquier lugar, pero sobre todo a los que viven en... Usted está dedicado a robar teléfonos, a hacer robos en casa, a atracar, a violar. Déjeme darle una información para los delincuentes, todo. Delincuentes, ladrones, atracadores, ¿qué más? Violadores. Déjeme darle una información que yo creo que es de interés para ustedes. La información para ustedes es la siguiente, para los delincuentes. Miren, la información que les voy a precisar. Mataron un delincuente en La Romana, que atracó y mató a un muchacho. Mataron uno de los que mató al teniente en Lo Alcarrizo. Mataron uno de los que atracó al muchacho en Arroyo Hondo. Mataron uno en moca. Y como yo soy casi brujo, faltan dos o tres en Santiago. Eso quiere decir que a la policía la empoderan para que ataje la epidemia que está acabando con la población. Eso quiere decir que todos esos cursos y capacitaciones ahora van a ser acompañadas de acciones. La delincuencia está en una fase viral y debe ser enfrentada con reacciones al nivel de ellos, al nivel de la agresividad de ellos. Usted está viendo que anda un grupo de seis atracando gente en Santiago y ve un grupo de seis atracando gente en Arroyo Hondo de Santo Domingo y ve tres atracando. Entonces todo eso que usted está viendo, miren, van cinco. Entre ayer y antes de ayer. Cinco. Si usted tiene un hijo que usted sabe que anda bañadito y cambiadito y bonito y no trabaja. Siéntese con él y dele un consejo. Mira, mi hijo, yo sé que tú no trabajas y tú andas con buenos tenis y tienes pasos y todas las cosas. Mira, mi hijo, ya van cinco. Trata de que no seas tú de seis. Si usted lo ve que anda bañado y todo el tío ya anda fiestando y no trabaja, aconsejelo. Para que no le pase como el que agarraron ayer. Que fue el que participó en la muerte del coronel de la dirección de droga. Que cuando él vio que esas policías llegaron, eso empezó a hablar y a cantar y no le pusieron ni una mano. Él empezó a decir que no, que fue fulano. Y empezó a mencionar nombre y no le habían puesto ni la mano. Supóngase lo que se va a hablar después que se meta de esa puerta para adentro que lo meten a la gente en la muerte. Que no, que fue el otro que me mandó, que yo no estaba, yo lo que hice que fue. Bueno, el chofer del carro lo agarraron. Debe decirle que la gente puede criticar muchas veces que la policía dominicana se le va la mano. Pero la policía dominicana también es muy eficiente. Yo estoy convencido de que si el presidente apoya al jefe de la policía y le permite que ellos puedan actuar como los que han actuado siempre. Porque lo que resulta ahora es que ya la policía es civilizada y la delincuencia es incivilizada. Bueno, entonces le van a dar una dosis de incivilización. Van cinco. Si usted tiene un hijo que usted sabe, les reitero, que anda bañado, cambiado, con tenis bonito de 10.000 pesos, y sus pasores, sus cosas, y compró su carro, aconsejelo. Porque puede ser el número 6, mañana. Y si usted lo quiere saber, denle seguimiento. Mire a ver cómo está la policía, si no anda, dándole para abajo el que aparezca en el medio, en acciones delincuenciales. Es un consejo. Porque puede ser que usted aconseje a ese muchacho hoy y evite que lo pongan en la cifra del 6. Van cinco. Posiblemente entre lo que yo vi, los números de la mañana, y hasta ahorita, posiblemente llegue a 7 o a 6. Trate de que su pariente no sea el 7 o el 8. Pero se nota que la policía decidió salir para la calle a atajar eso. A atajarlo. Después no digan que es que la gente mala o buena. Ese es mi consejo para el que está envuelto en eso.